En este gobierno se trabaja y se gestiona para que los que le apuestan a que a Campeche no le vaya bien, una vez más les digo que se van a equivocar. Aquí vamos a trabajar juntos, aquí vamos a trabajar en equipo para que a todo el pueblo campechano, a los 11 municipios, a todas las regiones, les vaya muy bien. Venía hablando con el gobernador de Campeche que quiero decirles, aunque no les guste a algunos, me está apoyando Alejandro Moreno. Y aunque no les cuadre, ya saben que yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega. Y además les digo, ya pasó la campaña, de ahora solo hay un partido, México. Yo voy a estar visitando Campeche, no voy a dejar de visitarles. A lo mejor el próximo acto lo hacemos en palizada, cerca. Pero voy a estar con ustedes en tres, cuatro meses, nos volvemos a reunir. Con un llamado a la reconciliación política, al trabajo en equipo y con la promesa de regresar en cuatro meses a nuestro estado, posiblemente al municipio de Palizada, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó este sábado su segunda gira presidencial a Campeche. En el municipio de Candelaria entregó créditos del programa Ganadero a la Palabra, el cual tiene un presupuesto estimado de 20 mil millones de pesos ejercido en dos mitades, entre el año 2019 y el 2020, con el que se pretende repoblar potreros y asegurar autosuficiencia alimentaria en carne y leche. Con este programa se beneficiarán un aproximado de 100 a 200 mil ganaderos de todo el país. Pero Andrés Manuel López Obrador afirmó enfático que para que sea posible la cuarta transformación es necesario trabajar y dejar de pelear. ¿O vamos a seguir peleando? ¿Qué ganamos con eso? ¡Nada! Peleábamos cuando queríamos llevar a cabo la transformación. Ahora ya estamos en eso. Vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Además del apoyo a los ganaderos, el presidente reafirmó su compromiso de reactivar la producción arrocera en Campeche para que recupere su estatus nacional. También acusó que la migración en México es culpa de los gobiernos tecnócratas que abandonaron el campo. Señaló que su gobierno buscará que la migración sea opcional y no por necesidad. Imagínense lo que hicieron estos tecnócratas irresponsables, corruptos, abandonar el campo. Obligar a la gente a irse a buscar la vida a otras partes, desintegrar a las familias. Eso no. La migración tiene que ser opcional, optativa, no obligatoria. El que quiera irse que se vaya por gusto, que no se vaya por necesidad. Insistió en que acabará con la política económica neoliberal, la cual califica como un fracaso, pues dijo que México debe producir lo que consume y dejar de importar. Aseguró que los gobiernos anteriores no estaban hechos para ayudar al pueblo, sino para facilitar el saqueo al pueblo y califica al sistema gubernamental anterior como un toro viejo reumático. Fue un fracaso la política económica llamada neoliberal, por eso va afuera esa política. ¡Ya se va, se va! El gobierno no estaba hecho para servir al pueblo, no estaba hecho para beneficiar al pueblo, estaba hecho para facilitar el saqueo, el beneficio de unos cuantos. El presidente señaló que en su gobierno los jóvenes serán prioridad porque solo ocupándolos en estudiar o trabajar se pueden reducir los índices de inseguridad y serenar al país. Y criticó el actual sistema de salud, asegurando que ya hay un compromiso con los gobernadores de todo el país para mejorar el sistema de salud. Todos los jóvenes, ya tenemos autorizado para este año un presupuesto de 44 mil millones de pesos. No vamos a dejar a los jóvenes porque es mil veces, un millón de veces mejor tener a los jóvenes trabajando y estudiando que tenerlos en la calle. Así es como vamos a ir serenando al país. Que no haya inseguridad, que no haya violencia. Estamos ya iniciando un programa junto con los gobernadores y comienza aquí en el sureste para que haya atención médica y medicamentos gratuitos. Porque es un desastre todo lo que tiene que ver con la atención médica. En los centros de salud no hay médicos. Ante decenas de productores de Candelaria, se comprometió a resolver el problema de regulación de tierras y anuncia una próxima visita de funcionarios federales para atender la problemática. Dijo que llegó la hora de devolverle al sureste mexicano todo lo que ha aportado con sus riquezas y recursos naturales. Vamos también a que el que tenga ya su posesión legítima, legal, se le entreguen sus papeles. Va a venir el secretario encargado de la regularización de la tenencia de la tierra. Román Meyer va a estar aquí en Candelaria. Hago ese compromiso. Porque amor como amor se paga. ¡Gracias!